B&T Dental Studio, clínica odontológica especializada en Santo Domingo, con la más alta tecnología de la mano de profesionales capacitados. Manos que cambiarán tu vida con un sello, nuestro sello, que es tu sonrisa. Ofrecemos los servicios de implantes, endodoncia, periodoncia, estética dental, rehabilitación o prótesis, ortodoncia y cirugía. Ven y se parte de la experiencia B&T. Estamos en la Romor Betancourt número 1706, edificio RT, apartamento 2D, Jardines del Sur. Con el teléfono 809-638-3479. Te esperamos.